Todo muy lindo niños, pero aún recuerdo las misiones de cacería en Verdansk. Claro que sí niños, que tiempos aquellos, da mucha nostalgia, ¿verdad? Recuerdo una vez que seguíamos un sujeto que no sabe lo que es eso, pero es un solo niño. Eléctrico arriba, el helicóptero de ataque enemigo en el área, se riven y recuperen el efectivo. La opción de la recompensa cayó, se fue en ello. Eléctrico arriba, tirando más. Eléctrico arriba, mira la hipócritatra, se resucie. ¡Aquí está! ¡No hay que ir por ahí! ¡Aquí está! Los objetivos de la recuperación española. ¡Qué de hecho! ¡Solicito fuego en este objetivo! ¡Aquí strike a tres, recibido! ¡Atoque en camino! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Solicito fuego en el barco! ¡Aquí está! ¡Solicito fuego marcado! ¡Enviendo! Objetivo de la recompensa ¡Tú a B! ¡Tú a B! ¡Tú arriba! ¡Alguna mía! ¡Tú a B! ¡Ah, me vamos ahora! ¡Tú lo marcamos! ¡Arriba! ¡El objetivo de la recompensa cayó! ¡Bien hecho! Objetivo de recompensa activo. ¡Hagámoslo! En camino En camino ¡Aquí está! 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 Ya está. Cobás ¡No! ¡Ladir! 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 Acuérdense. Puedes enfriar. Fuerza. ¡Los objetivos de la recompensa cayó! ¡Bien hecho! ¡Sort! Pasaron que te llevo un panameño. ¡Suscríbete! No se, si es el del helicóptero Hay helicóptero allá El equipo enemigo está rastreando un poco Capaces de la misión ¡Suscríbete! Ya, ya, ya ¡Suscríbete! Allá, adelante, arriba ¡Suscríbete! ¡Ese es! ¡Para, para, para! Me siguen a nuestro lado ¡No! ¡Atrás nuestro! ¡Este! ¡Este es el otro! ¡Este es el otro enemigo! ¡Uuu! ¡Suscríbete! ¡Infíjate! ¡Tontale, ganado! ¡Está vacío! ¡Facíjate! ¡Aca, acá! ¡Infíjate! 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 Tiene que estar por acá lista de puta ¡Infíjate! ¡No dispara! ¡No lo veo! Al lado del camión blanco está ¡Bajemos, bajemos! ¡Vale, no! ¡Está mal en el medio! ¡Aca, aca, 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 aca! ¡Aca, aca, aca, aca! Ahí, no más. Muerto. Si, para acá, aca, aca. Se puede. Muy bien, está por detrás de mi camión ¿Qué más? ¿O lo hiciste todo? Ay, está tratando de un crack y todo Ya no lo dijo ¿Logamos o está para abajo? ¡Fajo! ¡Que hijo de p***, me tiré para atrás! Allá va a volver igual Hay uno acá Este venía acá, me lo agarro No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.